Cosa grande en la vida Sufrir por un mal de amor Como el que yo estoy sufriendo Sin motivo y sin razón Por esa mujer que quiero Por esa mujer que quiero Sin darme cuenta el error Tomé el camino que lleva Derecho a la servición Pero ya me he dado cuenta Pero ya me he dado cuenta Que fue una equivocación El mar de amor no lo manzan La parranda y el licor La parranda y el licor Te voy a arrancar de mi pecho Esta cruel destitución Yo quiero vivir mi vida Sin mucha preocupación Olvidando para siempre Olvidando para siempre Ese cariño traidor Sin que me quede por dentro Donde mi pecho haré algún rencor Ya conozco en esta vida Ya conozco en esta vida Quién y cómo es el amor Es un hueco donde pierdes El mejor apostador El mejor apostador